Bueno, muy bien, estamos con Fabián Coito, felicitaciones por el triunfo. Cuánta alegría por el resultado, pero cuánta por el funcionamiento y buscar esos circuitos que vos hablabas conmigo en la previa. Las dos, ¿no? Porque cuando vamos a jugar un partido, el resultado es el gran objetivo que perseguimos. Pero también cosas importantes del funcionamiento, revertir nuevamente el resultado, que no es fácil y no debe ser un hábito, pero sí, cuando se ha dado, como estos dos partidos, tenemos la capacidad, sin desesperarnos, de dar vuelta el resultado. Pero aparte, sobre todo, por cosas muy buenas del funcionamiento, el ritmo que vamos agarrando, realmente conforme y contento por este partido. Vos destacabas en la previa la estructura de equipo que habías encontrado, pero también hablábamos de las piezas que se han sumado. En ese aspecto, ¿qué te vienen dando los que son nuevos en el equipo, entre comillas? Yo creo que bastante, porque, bueno, los perfiles de los equipos lo dan los jugadores. Y el agregar características diferentes nos permite ir armando movimientos de ataque, como defendemos. Yo creo que el equipo mantiene cosas del año pasado, su fortaleza defensiva, su carácter, esa capacidad para defender en un bloque medio o bajo muy seguro. Nos falta un poquito devolverles con un ataque rápido frente a esa recuperación. Y, bueno, y ser un poquito más eficaces. Yo creo que tuvimos chances, porque estuvimos cerca del arco rival. Y deberíamos haber dado vuelta el partido, tener una ventaja un poquito mayor, más holgado, y no haber sufrido como al final. ¿Buscas algún amistoso más antes de empezar el torneo? Tenemos entre semana un amistoso. El sábado tenemos el último. Que no pasar nada raro sería el último amistoso previo al torneo. Gracias. A ustedes. A bien, coito.